Lucero Monte Leguá utiliza todo tipo de formas y se convierte en todo tipo de formas para llegar donde él quiere llegar. Es protector de los caminos y nunca duerme. Un garabato que a él le interesa mucho es un garabato de guayabo. Este signo que aparece aquí de Lucero Monte Leguá representa en sí la fortaleza del trabajo que vamos a realizar para limpiar los caminos de la persona. Podemos ver como el gangulero se deja caer la cera de la empemba en el brazo y así va enseñándole al espíritu que él es un gangulero checheva cheche. Bajo todos estos conceptos religiosos, la vida es muy complicada cuando nosotros estamos procesando esta religión. Sabemos que la explotación vive en estas manifestaciones y en otras manifestaciones igual. Muchas personas se aprovechan de aquellos que no saben para poderlos explotar. Hoy en día, esta religión ha estado en ella infinidades de personas que la están explotando y la seguirán explotando por siempre. Por eso, damos a conocer todo este tipo de trabajo existente en ella para que se hagan una idea precisa y cuando usted vaya y visite a un gangulero o a un palero, tenga la idea de cómo es que un palero trabaja en la intimidad de un monanzo coco. Estos trabajos son sacados solamente de la cartilla del Tata Irak Abataya Mundur, que son un tabú por cientos de años y que hoy, gracias a esta tecnología, podemos ofrecerle a ustedes los trabajos que estamos enseñando.